El número 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, se dio poder y autoridad, sobre todo el demonio, y pasaron en verdadera. Y los que vinieron a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos, y saliendo, pasaron por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. En mi base 12, no solamente vamos a predicar el Evangelio, sino también Dios. Es decir, es un nuevo apoyo de autoridad, es un par algo y por algo. Y luego también, en mi base 70, ¿hacer lo mismo? La prueba es que Jesús llegaba contento, a todos los que no se los sujeta, Jesús dijo, no vamos a usar primero gente aleja por los renos de Dios, descansados. Pero, porque para Jesús eso es normal. No sé, no sé, iglesia, el ministerio, al ministerio completo, no un ministerio, a medias, incompletos. ¿Por qué? Porque estamos también en desobediencia. Si obedecemos a medias, únicamente el car para el Evangelio. Dios sabe a los buenos, pero no llaman a los demonios que están en la persona. Estamos en desobediencia, a comerse, no vamos a matar a Dios. Y por cierto, mucha gente está matada. Y por cierto, mucha gente está matada. Acá, bandones, saltados. Ejemplo, el ritmo de liberación. El lugar no había. Solo lo vemos. Esos pasos de sanguíbridos. El día siguiente, cuando descendía del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí, un hombre de la multitud, vamos diciendo, maestro, del reloj que veas, a mí, pues, ese es el que venemos. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Y le hace, fija, espuma, que estropiándole a la pena de San Rafael. Y lo lea a tus discípulos, que le hiciesen fuera el que no pudieron. O sea, el agro a tus discípulos, ¿qué implica? Que los discípulos hacían eso. No pudieron, pero los discípulos lo hacían. Implica que eso lo hacían. Y de hecho lo hacían. Los discípulos. Digamos que en el día de la actoria, los miembros de la iglesia salieron. Lo hacían. ¿Qué sabe? Eso le dijo, eso lo liberó. Había un demonio ahí. ¿Qué cuándo? Lo hacían, lo hicieron. San Jesús se sanó. Y me acercaba el muchacho. El demonio lo deslegó y le sacudió con violencia. Pero Jesús le dio al espíritu mundo y sanó al muchacho y se devolvió a su padre. Y todos se miraban de la grandeza de Dios. Hay un niño que está en el día y le digan hoy en día hasta que me les digo. No lo llevaron del médico a su discípulo. Y Jesús le dijo, ay, esperemos, eso es el ataque hipotético entonces el médico. Entonces, mira, tomate dinero para que vente el médico y tomate pastillas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué sacó el demonio? Se sanó. Mira, el ataque hipotético yo he tenido como como tres, tres, cuatro ataques hipotético. y sanos. Sanos de serenidos. En síguida sanos. Ni más, nada más de creer. Así. A la razón de mi economía se presentó un nacido. ¿Te acuerdas de mí? Así me acuerdas de mí. Oye, ¿te acuerdas que yo fui el antiel que hace dos años? Yo fui a tener crédito y cumplí de oro conmigo y ahí. Nada. Nada. San. ¿Hasta que hay hipotético? Sencillo. Alma. Sencillo. Lo que sea. Jesús llevó todas las enfermedades. ¿Qué está ahí? ¿Qué andaba? O te muerba. ¿Qué está ahí? ¿Para qué piensas en el cojo? En el mes cuando no sabían eso. Es intenso porque salían. Se caían. Y brincaban con las cosas. Sanos. Entonces, eso lo hizo. Eso es un pase bíblica. De que así es. Mira, el que un entendimiento era el conocido en enfermedades que yo ni sabía que existía. Mira, te acuerdas el caso de la mujer de él que estaba por robada por el siglo II año. Era una mujer más cristiana. ¿Cuántos años aún habrá ido? Llegamos hoy en día a la iglesia y cuando parte lo habrán predicado que era esa mujer y ninguno se ha dado cuenta del problema. Ni sabía del problema. Sucede hoy en día si no saben el cantante que está al lado que es el demonio. No saben ni que el niño que es el demonio por el menio que tiene el demonio. Esta mujer ¿Ustedes saben esa palabra? Había una mujer que desde hacía 18 años de 18 años por el menado. 18 años hermanos. Tiene escrito de enfermedad, escrito de enfermedad a los científicos de enfermedad y andaba encorvada y de una manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la hermosa le dijo ¿Cómo es heredible tu enfermedad? Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Los otros pues en seguida ya sabían que no. Pero Jesús ni siquiera que Satanás tenía la hermosa de 18 años. Cuando le ya el que ya sabrán que Satanás había dado 18 años no se debería desatar de esta ligadura en guerra en cosas. Yo tuve una mujer a ver todo lo que yo digo lo que digo yo todo va en la página en internet todo todo que están ahí miles de videos de ahí tengo victoria.org y después la ilogía a Dios tú Colombia y tú exacto todo fue muchas cosas en este caso lo tuve yo lo tuve yo parecido pero en vez de 18 años tenía la persona 32 años probada lo tengo en internet y fue libre y también esa mujer es demorio como fue demorio lo que había esa mujer de la vida años esa mujer esa mujer en espíritu ciertamente Jesús llevó todas las hermanas y por su llaga fue con nosotros un cura eso es eso es verdad eso es verdad eso es verdad verdad la verdad que la vida es verdad acá traigo la propuesta no de eso porque verdad para que no sufre esto 5 y a otras ciudades vecinas muchos venían en Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanos la serbílica ejemplo para nosotros como factores como líder la solución no va a ser no hay para el médico no hay para los hospitales sencilla más económica orden de gratis también está mal sencilla en estos 8 y la gente un ánimo escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe Felipe don Jesús oyendo y viendo las señales que hacía oye y la gente un ánimo escuchaba atentamente las cosas que decía te cuento lo que digo te cuento lo que digo te cuento lo que digo oyendo y viendo las señales que hacía oyendo y viendo las señales oía lo que yo diga y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes cosas y muchos políticos y govos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad así el secreto yo quiero saber el secreto de como de como una iglesia aunque ya te saben ya ya están viendo todo una iglesia se puede llenar de mucha gente de que un poco llega la gente a esta iglesia hasta de otras ciudades a esta iglesia ya saben como se inicia de tantas cosas dicen y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén muchos venían a Chihuahua la gente en los pueblos que atormentaron en los pueblos y todos eran sanados en la iglesia de la pobre mujeres la gente en donde encuentra su sufrir su necesidad queremos a veces que la gente venga a la iglesia pero aquí ¿qué? ¿cuál es la razón de que yo que estoy en mi casa sentada en otra edición iba a ir un domingo y me tengo que ir a la iglesia ¿por qué? entonces eso la iglesia lo usó y eso lo mismo o están usando la iglesia pero para ustedes de estos días usted la no usa el poder de Dios que está disponible sin tantas cosas muchas de otras cosas de mi vida dice así que había gran gozo en aquella ciudad así que había gran gozo en Chihuahua así que había gran gozo en que son ustedes de los demás sencillo sencillo mira voy a estar en baña por internet esta mujer vive en Francia yo estaba en Sierra Washington para esta mujer yo olvidar lo que hizo Dios cuando yo la pinté al hijo de 8 o 7 años que nunca conocí esta mujer porque a través de ella a través de la madre o padre los hijos pueden ser sanos de demonios y todo vengan y cuento esta es mi historia por si me pierdo me recuerdan donde íbamos lo que es importante esta mujer es mi llamo en esta liberación porque las atacaron por demonios impugno lo que atacaron no es el exceso están entrapados y ya no es demonio entonces le dije a lo preguntaron eres cristiana si yo soy cristiana tanto católica le dije pero sabes que esto va a ser la verdad que esto va a ser la verdad que debe decir otra verdad que no sea libre de eso porque lo que es que no es conozca la palabra de Dios ellos saben la palabra de Dios muy bien para que tienen que ser primero para que tú sabes libre yo sé yo sé de esto tú no sabes de esto yo sé de liberación en el trocata apoyó es como tú tú sabes de comida de cocina yo no sé nada de cocina yo hablo de tu vida que haga prepara un arroz que yo digo hay que ser tal cosa yo lo hago porque tú sabes de eso yo no sé en el trocata lo primero que tienen que hacer es obediencia para que tú se libre de eso se libre mientras se ser obediente lo que diga yo robarás si no si no perdón bueno 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 sí 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 yo hago lo que decir porque ni te han tormentado estos demonios de lo que tienen en casa imagínense si si tú imagínense malo saca cosas imágenes porque es un derecho legal de los demonios cosas inmundas porque hay cosas inmundas en su casa entonces bueno no se van aunque esté pobre hay dinero que sea su casa trabajó maldición bien entonces le digo bueno saquelo bueno yo lo saqué lo saqué ya lo saqué le digo que ahora sea lo pago entonces le hice la idea que le invité la oración de fe la hizo con la cosa todo como la hay entonces yo también en el judío bíblico en mi página que le tengo el judío bíblico todo lo que hizo porque tiene que ser ya la persona como que cuando llamamos al demonio el demonio se manifestó en seguida le pregunta al demonio ¿tiene el derecho legal de estar ahí? le dice bueno no se iba ¿tiene el derecho legal de estar ahí? por decir ¿cuál es tu derecho legal? ¿por qué? siempre yo voy a decir derecho legal me dice imágenes tiene imágenes de dismaye esta mujer ya la votó no mentira la tiene la tiene en mi casa ¿en dónde? ¿cómo así? son mentirosos no lo tienen es una caja una caja ¿en dónde? en tal palabra y bueno la verdad no te puedo decir porque tiene el derecho legal de estar ahí sin modo de lo que es que lleva la cuenta bueno le expliqué mira no es mentira no es mentira todo eso todo eso todo eso yo fue por la caja cuando vuelvo a hacer liberación me cuenta el caso de que el hijo ya tenía ocho años que le da ocho años que sufría y hasta que el títico nos habían dado más ataque el títico a ver Diego en las imágenes por eso sano él me contesta entonces le dije yo mira yo voy para Colombia y no te puedo entender ahora lo que va a Colombia y en el pacto va a estar allá de esta decisión hermano viajó de Francia llegando yo a los tres días llevo de Francia a Colombia se duró unos 15 días allá allá fue bautizado fue libre fue bautizado y hablaba y dijo allá a la en el internet no me imagino hay una hay una entrevista me entrevistó allá ella está en la abuela y ella está con un convenio del testimonio el punto es este que ella fue allá porque ella podía encontrar la solución a su problema a su necesidad igual la gente va a venir aquí a la iglesia cuando encuentre la solución a ese problema como decía la hermana que vivían los homosexuales que tal va a venir acá porque los homosexuales miren los homosexuales Dios no hizo nada impercable los homosexuales es un demonio de un homosexual que está en el hombre cuando ese demonio se impulsa queda en el hombre normal que han ido a más de tres homosexuales digamos homosexuales acabo de hacer la tarea andaba yo ya con novia es sencillo saca un espiritual y saca el organismo es un cuento es un demonio del organismo y está ahí aquí la nueva es el penal un espíritu de mujer penal no era la coroba era un espíritu de mujer penal que tenía y conocer y conocer la verdad la verdad es la verdad es más 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 es decir así la gente la venía en la iglesia hermano sí las palabras para poder ser luego decía algo que a veces no sé mira cuando Dios le dijo a Josué mira el hermano de Dios tres o cuatro veces que te mando que seas fuerte y valiente mira que te mando que seas fuerte y valiente cuando le dicen que ese pasaje no le dicen mira que seas fuerte y valiente porque vas a enfrentar a toda esa gente y a toda esa gente y todas las cosas no le digo así mira que seas fuerte y valiente para poder ser todo lo que te ordenó muy sencillo todo lo que te diga lloraba hay que ser fuerte y valiente para obedecer lo que diga es fuerte lo que es fuerte y así dice prosperarás en todos tus caminos por lo que tú hagas hay que ser fuerte y valiente para obedecer porque ha pasado que entendemos la verdad de esto en el caso de ustedes la verdad de que ya saben que la cosa es espiritual y como ustedes ya se libera alguien le dice que no lo hagan que no lo hacen mal hay que obedecer lo que diga Dios como dice pero aquí no podemos ustedes o a Dios buscan ustedes porque ahora si Dios dice tu palabra que estamos fuertes y valientes es porque hay que ser fuertes y valientes porque los Dios de los cielos son para gente que son ¿qué? para los cielos son superpertonentes a del que no sé hay que ser fuerte y es que Dios no va a correr todo todo porque la con en vaciento porque no se ve así es más que de transformar no se ve así no es el caso de ustedes pero me da pena a veces o Jesús me da pena a veces con Jesús me da pena ¿está bien? cuando veo cosas así si yo estoy al penado por Jesús lo hago si no me está cumpliendo está para Dios con los factores porque se enoja se enoja en un caso que pasó el sabiendo que hay para o sabiendo que hay poños la página mía ahí entró mi página en el pastor que que pena que pena con con Cristo porque todo es el Cristo en Japón un pacto hay que vive en Japón pero en la calle latín pero japonesa allá y hace dos años él fue libre de demonios la esposa fue libre y también fue libre de demonios y todos están en internet y lo demonios están en la gana todos el hizo llévame allá para su lección lo hizo allá entonces yo lo enseñé y le dije no pero venga también porque aquí no tenemos a la gente eso hace dos años los partidos cuando empezó a hacer esto quizás una cosa allá los otros pactores le hicieron la guerra al hombre y lo sacaron del pacto la huella porque dicen que esto esto no era de Dios perfecto nada más hay muchos de los videos que se publican subidos que están como lo que hacen algunos no se pueden ver ah tengo dos o tres algunos no se ven nada más se ven así algo como me dije algunos se quieren meter uno a otro que se hacen un montón de kilos que se hacen un montón de kilos que algo porque son tengo charlas como así charlas así y a veces cuando la persona es gratis la gente no valora que se hacen tengo de bueno porque todo suele tocar en la calle entonces me da cosa tengo una charla ahí que estoy pidiendo de hacer una especie de 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 que tienen tienen cero liberación para que tengan ellos acceso a eso entonces he colocado una charla ahí que tienen privado las a la internet o privado para después después las va a soltar la persona que realmente es interesante por eso que entonces eso pasó eso pasó hace dos años no se puede hacer nada lo que ha conseguido un buen sitio y lo que lo que lo voy a ahora por eso hay que ser fuerte y valiente como nosotros la verdad es un buen factor mi factor sabe eso mi factor sabe eso si hay que está demonizado yo lo voy a decir de la persona que entre 15 días porque la día lo de una va viendo de seguida porque la responsabilidad es un Cristo porque va a haber papel vamos a estar cara a cara con Jesús o sea va a haber un eso es delicado entonces empezamos ahora en Japón también igual el factor ya tiene otra sede otra otra un silio y tiene otras partes allá como se compra en piqueta aéreo todo se va al final los lugares allá los lugares para eso y me dice que yo hice las partes de las obras de las niñas todo ya estaba comenzando la televisión todo y encima de más de los que el va a todo de Colón que todo que que eso he analizado las cosas esto y dicen que eso no que eso no da que que para todo y wow usted le dice pastor yo pastor usted conozla de verdad ustedes incluso en estos días otros líderes de México fueron líderes por internet libres así por internet por internet libre libre y también esposa y también ojo cuatro líderes libres en ese momento dice pastor usted conoce la verdad si sigue adelante y obedece a Dios la verdad o te obedece no pero hay que o sea las autoridades si las obedece la obedece no sé que cuando esté en acuerdo con la vida es siempre palabra bien si se no hace esto aquí puede que sea a decir que no vayan yo nunca sé lo porque dice mi señor está papá lo traje del pastor con otro líder también se le fueron lo traje de vos solo y el hombre todo lo paró no hizo nada hizo la para 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 vivir otro mes no tal todo sea yo mira que te ordeno quizás fuerte y valiente para poder ser lo que dice aquí la palabra de Dios que puede ser Jesucristo hay mucha gente ataca Jesús liberó a distancia te acuerdas cuando Jesús le decía llegó la mujer que eran digamos cristiana que eran carameas que el señor nos ayudan también Jesús liberó Jesús liberó a cada vez mira gente que no le gusta sobre todo los pastores o líder o no que pastores que no le gustan hacer liberación o no gustan liberación o critican la liberación que 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 hermano entonces en el programa de jesucristo usted no podría ver nada con jesús porque jesús lo que saca de la demónica que sí o no o pues la razón aquí ustedes no tienen poco duda porque la duda está de que un espíritu ya no puede leer de momento lo hago, escúchese es una etapa intensa, pero así es rápido es que los espíritus de moneda no habitan en el espíritu en el cuerpo el espíritu santo habita en el espíritu en el espíritu ¿ok? el espíritu es el espíritu por eso el espíritu porque la confesión la gente ¿cómo que el espíritu santo? el templo de Dios puede estar si, pero que el templo de Dios si las palabras de Dios en Apocalipsis y todas las palabras de Dios miren, como en el templo de Dios habría un lugar santísimo un lugar santo y el gasto ¿te acuerdas cuando le dicen mira, dice Jesús la iglesia a Pablo a Juan en Apocalipsis mira mire el templo y está de tiempo tan que no es el templo somos de patistas como de patistas mil no se dan ni correr a buscar porque ustedes lo van a no creen que esto no va a ser no creen que el diablo va a ser contento no se va a derrotar esto no va a ser usted no va a usted no va a tener no ha de para sentirme lo que viene porque esto es poderoso y así como a Cristo no se hace la solución contra eso no será que tú no vas a estar contento con ustedes o dejes a hacer eso pero por favor no se olviden de esta palabra mira que te lo no y obedece lo que dice la palabra de Dios obedece entonces no hace fácil fácil es en el poder de el poder de para derrotar ayúden a la gente ayúden a su comprensión y ven a la gente hay gente que dice no tú no puede hablar de un demonio porque no ha leído la palabra de Dios cuando Jesús se encontró un demonio galabén mira yo no hablo con los demonios los interrobo para destruirles el reino Jesús le preguntó el tema ¿cómo te llamas? porque hay gente que dice no no hay gente que se hace la pregunta porque el Espíritu Santo es el trabajo del Espíritu Santo de Dios sí yo sé que el Espíritu Santo es el trabajo de él pero hay cosas que no necesitan de qué nótica porque esa persona no puede decir información entonces definitivamente donde los demonios están en situaciones afectadas a regiones a por ejemplo en situaciones de arqueismo en situaciones de por acción de matrimonios a misterios todas esas situaciones que están afectadas mira yo casi como para un momento lo diría un testigo lo que de los demonios es más si usted me lo pidió yo nunca me enfoco en los demonios ni me importa Satanás si es lo que sea me enfoco es la palabra de Dios amén nunca se enfoque en esta porta la palabra de Dios porque la conoce y es por eso que me vengan videos para que me hizo Jesucristo aunque Dios sea de manera diferente pero yo digo no más que espectáculo ni ni se espectáculo tranquilo lo dicen ok bueno me buro el acto mismo al de estar y me buro si así lo dicen ok el acto digo no un mendigo a veces digo no un mendigo pero tú un mendigo tú te vayas claro que hay un mendigo ahí y van ¿tienes demonios en el esposo? si en el esposo ¿tienes demonios en una parte? si ok tú te quedas un momentico pero primero que aquí uno no se vaya mientras que Jesús fuera que sea el rey obedeciendo que oler cosas sin demonios después lo puedes sustentar lo que tú dices como verdad ante el tron de jubar a Dios porque ahí se miente lo puedes sustentar en el tron de jubar a Dios ay si dicen la verdad entonces creo que ahora si pues solo yo lo enseño pero intensamente sin señal dos o tres días yo les comentaba sobre una liberación que le dio la autora 30 cabezas no se si por allá le he ido de ese libro entonces ahí viene algunas las educaciones y de cuál es la valla de la educación pues tiene un buen movimiento amplio que al salir un mal espíritu deja dejan familias por eso es que debe de salir con toda la familia con todo lo que quiere yo siempre en una liberación incluso masiva la bolsa masiva para la gente de congregación yo siempre doy órdenes a ellos porque ya estoy en Italia que se ven todos los reinos que se han ido incluidos mujeres liberales todos no ven nada y en ellos ni los vecinos nada y en la página de internet tengo eso hace un mes preocupado allá allá tengo un seminario en Ciudad un padre me dijo quiero que vengas a mi iglesia yo tengo 80 líderes mientras que todos sean libres vamos a mi iglesia yo le dije ok vamos a su vez a hacerle a todos a su porque esta la serie es vibración pero primero empezamos con usted y su esposa y su dominio y yo empecé el momento la demora es es normal como dice cualquier cosa y una de una luego la esposa mirá de uno de bobería y luego en el caso lo que lo tengo de internet ahí está con el entrevista en el suelo que demonio tiene demonios en los amigos de en todos cuantos tienes miles miles en los amigos del joven y y ¿sabes por qué el demonio le trotó la cosa también el demonio dijo porque él nace el próximo pastor y el próximo pastor y no 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 eso eso miles es es hermanos 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 todos están ahí no tenemos muchas cosas yo soy la gente que va a enfrentar en el le digo hermanos ya hay videos de yo para siempre al Señor pero le digo pongo con las cosas ahí hablando del yugo desigual y no sabe la palabra mira un digo no me predico de que hubo desigual y explico cómo fue que sacó a las mujeres hace 20 años de la iglesia actualmente es esposo pero no es esposo porque el hombre es hombre marihuana delitos y delitos esas cosas ahí la muerte la tengo y no paga de la iglesia todo lo que dijo yo ante Dios es verdad y después en las páginas de la iglesia de la iglesia no 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 y yo lo pienso hablar en el 24. El 24. Tendremos el descaso del tribuno cada vez, porque ustedes lo van a hacer para coordinar. Eso no es yo que no tengo mis operas, es que, en la tribuna cada vez no. Se lo voy a hacer, así que agilizar, porque tenemos un tiempo, porque tenemos un tiempo venido. Si, si, después dicen más, más. Más. No, tranquilo, tranquilo. Hay que, ok. En este modo, cada vez, se puede empezar otra cosa, porque ustedes lo van a criticar. Jesús es productora demorada, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pregunta. Jesús sabe todo, todo. O sea, todo. Jesús sabe, Jesús sabe el nombre de ese demonio. Claro que está bien. Y por donde, le pregunto, ¿cómo te llaman? ¡Elegión! Eso, lo que hay gente dice, que uno puede, que uno puede, que PARA ESTAR EMPRO awakeł Kah, SANTよろしく. FACIAL DE NO SEGUNIDO. FACIAL DE LO. de Dios, gloria al Dios. Entonces Jesús le preguntó que ellos piensan y también negocian. Cuando le dijo a Jesús, a Jesús le dijo, Señor, no nos envíen para la vida.